¿Un Colorado y un Liberal juntos en unas elecciones generales? El presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, no descarta una posible alianza, una chapa azulgrana, con el líder del Movimiento Colorado Añeteté, Mario Abdo Benítez, para llegar a las elecciones presidenciales del 2018. Esto sí se aprueba la reelección presidencial. Por su parte, Abdo confirmó que mantuvo conversaciones con Alegre e indicó que si el Partido Colorado decide expulsar a su sector, no tendrán otro camino que una alianza. En tanto que el senador del Frente Guasú, Hugo Richer, dijo que Marito y Alegre representan un modelo neoliberal y conservador. Estas conversaciones se producen en momentos que el oficialismo colorado, el luguismo y el llanismo, indica que tienen los votos necesarios para aprobar la reelección en el Congreso. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.